Hola amigos, ya podemos hacer la misión, para conseguir el accesorio del dominus cósmico, completamente gratis. Al entrar al juego, primero cobraremos nuestra recompensa diaria, donde cada día recibirás puntos, giros, y porcentajes de suerte. Con los puntos, compraremos los tréboles de la suerte. Estos nos servirán para tener más chances de obtener el accesorio, cuando giremos la ruleta. Recuerda que si te unes a su grupo, te darán un porcentaje extra de suerte. Ahora nos iremos a girar la ruleta. Por cada minuto que permanezcas en el juego, te estarán dando un giro gratis. Coloca estos dos nuevos códigos, el primer código te dará 20 giros gratis. Y el segundo código, te regalarán 15 giros gratis. Acuérdate que si te sales del juego, se guardará los giros que hayas acumulado. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.